Jaja Jaja Alixi Ay, lo king Oye, pecho Vuelto este muchacho Ella se ha demostrado una vez más Unos nacen pa' casarte y otros nacen pa' ganar Pa' ganar Y se ha demostrado una vez más Con que sumes, restos, multipliques a ti No te hagas, no te hagas Que estoy de nuevo aquí Pa' los comentarios pa' los de ti Que estoy mejor de pa' que te Es que no crees en mi, coge otra pa' que me respete Que soy mejor el paquete Que soy mejor el paquete Para mi manera que se perdiste Hay hora que se perdiste Que soy mejor el paquete Que soy mejor el paquete Y la que venga después que me llega del IPA te arrete Que soy mejor el paquete Que soy mejor el paquete Sarabotete, sarabotete Que soy nuevo de paquete, que soy nuevo de paquete. Chalapotete, chalapotete. Que soy nuevo de paquete, que soy nuevo de paquete. Venga, yo estoy blanco, tú no te confundas, que yo estoy colocado y usted es lo tupo. Te ande conmigo, fasía con tu rumba. Estos ritmos caros que en el oído te retumban. Quiero que me gusta pa' que me respete. Mueve tu paquete, mueve tu paquete. Y si te huele, cómprate un tepe. Mueve tu paquete, mueve tu paquete. Que estoy de nuevo aquí pa' los comentarios y pa' los reti. Que soy nuevo de paquete, que soy nuevo de paquete. Que no creí en mí, coge otra pa' que me respete. Que soy nuevo de paquete, que soy nuevo de paquete. Con una roca que se perdié el tete, a roca que se perdié el tete. Que soy nuevo de paquete, que soy nuevo de paquete. Venga, que venga después, que me checa, vení pa' ti a agete. Que soy nuevo de paquete, que soy nuevo de paquete. Se lo cacho, 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 cacho. Y se lo mismo con el cacho. Ruego en la cerracha más, si no to' en la cerra yo te cacho. Ya me cocino se no te meta. Ruego en la calaranta se refuelga. Oye, tú, 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 tú. Tú me aporte. Quiero una cachoe, flota, puñita. Chalabotete, chalabotete. Que soy nuevo de paquete, que soy nuevo de paquete. Chalabotete, chalabotete. Que soy nuevo de paquete, que soy nuevo de paquete. Chalapotete 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 Ay, mira 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 Nazi music Que te pongo que se haces a grito. Oye, Paco. Eh, pa' qué decirte. Pago de chafar y mucha frase y quito ya. Oye, Cacho. Quítame lo de melo que le cacho. Cacho. Díselo, Angelo. Estos pop con to' estos muchachos. Camina. Toma un nube. Borrachalo en tu memo. Oye, Nachi. Oye. Oye, Nachi, Nachi. Daniel está no te veo atrás.